Música Bienvenidos a Parque Abierto TV Hoy te invitamos a disfrutar y a revivir la noche en la que el tango dijo presente en el teatro lírico Recordamos la historia del cine IMAX desde su creación hasta la actualidad Te mostramos la tarea del Tribunal Electoral Provincial Que ya trabaja en los pabellones feriales con vistas a los comicios del 6 de junio Y en Soy del Parque te presentamos la historia de Wilson Pereira Villegas Fagotista de la Orquesta de Cámara del Parque del Conocimiento Música No hay mejor forma de darle vida a la ropa que bailando con ella La manera de vestir de una bailarina o de un bailarín refleja lo que quiere transmitir al público En 1832, con el estreno de La Sylphide en el Teatro Garnier en París Marita Glioni será la bailarina que fijará el ideal estético del ballet Registrando la primera aparición en zapatillas de puntas Se comienza a usar el tutú romántico Falda larga tipo campana que llega hasta el tobillo De tul suave, gaza o muselina blanca con corsé ligero Este traje otorga mayor libertad de movimiento y genera un efecto etéreo, volátil con la sensación de estar flotando Pronto, las casas de moda comenzarán a idealizar el vestido sylphide como lo hacían con las bailarinas Quienes con su test pálida y movimientos ligeros marcaban el ideal femenino de la época Fue entre 1841 y 1845, con el estreno de los ballet de Giselle y Padecat, que el tutú romántico y el corsé ceñido se convirtieron oficialmente en el uniforme de las bailarinas Estos trajes se usaron tanto en escena como fuera de ella, en clases y ensayos En este período llegó una de las innovaciones más importantes en el ballet Las zapatillas de puntas y, con ellas, mejora la técnica y el virtuosismo de las bailarinas Como no existían tal como las conocemos, tuvieron que apañárselas rellenando la punta de sus zapatillas de satén con algodón Los materiales utilizados para fabricar zapatillas de puntas son variados y van desde la lona de cuero hasta el raso y el satén Con suela rígida de diferente dureza según la fuerza de la bailarina y bloques en el extremo para ofrecer más apoyo a los dedos de los pies El parque sigue sumando cultura a la provincia Y durante la pandemia hemos crecido gracias a vos Sumando seguidores, sumando actividades, sumando alegrías, conocimiento, sumando educación, sumando cultura Durante el 2020 no nos detuvimos nunca Nuestro canal de YouTube sumó casi 100.000 visualizaciones Y crecimos de 100 a casi 3.000 suscriptores En Facebook ya somos más de 51.000 Y en Instagram más de 13.000 seguidores Y casi 8.000 en Twitter Y también incorporamos Spotify Sumando todas las áreas del parque La temporada 2020 finalizó con 130.000 seguidores Y en total 2.813.703 personas vieron nuestras publicaciones Nuestro espacio sigue trabajando cerca de la gente Y creciendo con humildad Para cuidar a todo el pueblo misionero Compartí el parque Para que más personas disfruten del derecho a la cultura Juntarnos y hacer música Por fin, por la pandemia, digo eso Por fin tenemos la oportunidad Sacamos el pueblo de tanto no tocar juntos Y la verdad que fue una experiencia muy mágica Y bueno, gracias Piazzolla Uno de los grandes de Argentina Público muy abierto y muy expectante A nuestra muestra Así que muy contento Se lo veía muy entusiasmado al público Espectacular Piazzolla es lo más Las notas inexplicables que tiene Es buenísimo para el alma Para el corazón y la ejecución de estos muchachos Realmente espectacular Sin palabras me quedé Estuvo muy bueno, muy lindo La verdad que fue muy emotivo Muy bueno Excelente Muy bueno Alto nivel Alto nivel Pero la verdad que estaba muy bueno Muy emotivo Tocan con el alma los chicos Excelente La verdad que súper feliz De que exista este tipo de shows A disposición y al alcance De los posadeños y de las posadeñas Un show de primera calidad De los posadeños y de las posadeñas ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!